Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos la nueva forma de poner una marca de agua con el botón de suscribirse en todos nuestros videos de YouTube. Cuando digo todos, me refiero a todos los videos que ya hemos publicado, como así también a los futuros videos que vayamos a publicar, ya que esto queda como una configuración predeterminada de carga. Hacer esto es muy bueno, ya que le permite a las personas suscribirse a nuestro canal mientras miran un video a pantalla completa. Pero bueno, comencemos. Debemos acceder a la página de nuestro canal. Estamos en YouTube, damos clic en nuestra foto de perfil y luego en tu canal. Ahora debemos entrar en la página de personalización del canal. Podemos hacerlo directamente desde aquí o, como YouTube está cambiando tanto y puede que algún día decida quitar este botón, otra forma de acceder es desde YouTube Studio. Hacemos clic aquí y luego en YouTube Studio. Mientras tanto, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Y si quieren aprender más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok, en el menú de la izquierda, bajamos y pulsamos en personalización. En la página de personalización, hacemos clic en la pestaña desarrollo de la marca o también puede que les aparezca branding. Eso depende del idioma que tengan seleccionado. Ahora bajamos Y aquí está, marca de agua del video. Esto es muy importante. Dice La marca de agua aparecerá en tus videos en la esquina inferior derecha del reproductor de video. Recomendamos que la imagen tenga 150 por 150 píxeles. Usa un archivo png, gif sin animaciones, bmp o jpg de hasta 1 megabyte. Pulsamos en subir. Ahora, por favor déjenme recomendarles algo. Utilicen una imagen como esta, ya que la gente al verla, automáticamente se va a dar cuenta que puede suscribirse desde ahí. De todos modos, para los que lo deseen, en la descripción del video les dejaré un enlace para que se descarguen la imagen que yo voy a utilizar ahora. El enlace es directo. Ok, seleccionamos la imagen. Clic en abrir. Si queremos, podemos ajustar el tamaño. Pulsamos en listo. Y ahí está. Pero todavía no se vayan porque queda algo muy importante. Tenemos que elegir el tiempo de visualización. O sea, en qué momento se mostrará la marca de agua en los videos. Podemos elegir el fin del video, personalizar tiempo de inicio o durante todo el video. Lo más recomendable es elegir todo el video. Pero si queremos personalizar el tiempo de inicio, hacemos clic y ponemos el tiempo. Por ejemplo, a los 20 segundos. Yo lo voy a dejar en todo el video. Ahora tenemos que publicar los cambios. Pulsamos en publicar. Y listo. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.